En bolsitas andamos en la sección de Cross Bodies y está esta DKNY, tiene la bolsita del frente, como pueden ver en otro tono o en otro color, tiene sus agarraderas amplias y es de $40 dólares, precio original de ellas $158 dólares, descuentones verdad, toda la correa es así, muy bonita, un compartimento solamente, es que nosotros ocupamos más de un compartimento, esta es de esa marca que viene siendo Jones of NY en $17 dólares, también solamente un compartimento y es Cross Bodies, Adrián Vitidini, Adrián Vitidini trae una cartera dentro, de Juicy Couture, esta tiene dos compartimentos pero se me figura como que está muy pero muy abierta, a ver ya que la cierra uno, vean algo está raro de ella verdad, como aquí, está rebajada ya solamente $15 dólares, pero les digo algo se me hizo raro en cuanto la mire, Sam Edelman, oh Sam Edelman, una bolsita, casi siempre encuentro los zapatos de Sam pero nunca bolsas, $28 dólares por esta, es así de la parte de abajo y vean lo que le encontré dentro aquí, trae su bolsita para el polvo, que bonita, tiene un color súper diferente, tenemos esta, que es toda plástica, la marca es Blush Kiss y es de $10, no está pequeñito también, creo que nada más es para su celular, este es de $13 dólares y tiene maripositas en la parte de enfrente y qué bonita, a ver, veo algo aquí con una cadenota, $28 dólares es lo que están pidiendo por ella y esta es una Nine West, dos compartimentos dentro, el uno aquí y el otro ahí, pero me encanta la cadenotota esta, está bella verdad, pues está diferente, esta brillosidad, esta es de $17 dólares, tiene su cadenita, pero me encanta el color dorado de la parte trasera, abre con un botón aquí y es así, para estar tan pequeñita la bolsa tiene bastante espacio dentro, Juicy Couture y más Juicy Couture de solamente $20 dólares, súper baratas, todo esto ya lo hemos mirado, la bebé esta también verdad, creo que llegaron hace tiempo a la tienda, son de la marca bebé en solamente $20 dólares, en carteritas está aquí Juicy, en primera fila, esta es de $10 dólares, tiene compartimento aquí con cierre y espacio para sus tarjetas a los dos lados, está pequeñita, bien chiquita, pero bien organizadita, $7 dólares por esta, solamente un cierre, ya miramos esas Tommy's and Klein, de $15 dólares, mucho rosadito verdad, estoy tratando de abrirla, es así de la parte de adentro, como pueden ver solamente cierre en el centro y dos compartimentos a los lados, hay varias bebés, esta bebé es en gris con blanco, $13 dólares por ella, un cierre, muñequerita, igual está en amarillo por $10 dólares, y aquí tienen una con cerecita en solamente $6 dólares, súper pequeñita, el otro día miren la mochilita que le va a esta, de Juicy Couture, en solamente $13 dólares, idéntico, quedaría muy bien con la mochilita, está abro aquí, y tiene compartimento con cierre ahí, ven aquí abajito, acabé de mirar una, que es de la marca Juicy Couture también, en lilita, pero ven que bonita, cuánto espacio para sus tarjetas tiene ahí, aquí, ahí enfrente, tendrá cierre, ándale, 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 se andan peleando, mis amigas, primera pelea que presenciamos aquí en Burlington, quien nos agarró con sus hermanitos, ha sido chiquito, $13 dólares por esta, vámonos ya, me sacaron de una pared de grabar, ok, brincamos a las cosmetiqueras, ya que ahí en las carteras le andan pegando a la gente, así que mejor corrimos, vean esta cosmetiquerota, es de la marca Tommy Hilfiger, con sus corazones hermosos, está bastante, pero bastante grande, y vean, aquí la tienen en rosadito, no les dije el precio porque no lo tiene, ok, pero vamos a ver, esta lo va a tener, en $15 dólares, qué bonitas, ¿apoco no están preciosas?, creo que son, ah, no, también la tienen en azul, aquí en la pata, de abajo, están bellas, creo que me gustó más la rosadita y la roja, $15 dólares también, y aquí tienen otras, ayer les enseñé unas así, de Betsy Johnson, aquí tienen esta de $20 dólares, también con sus handles ahí, y bastante grande, así es de la parte de adentro, muy bonita. Estas floreaditas que tienen aquí, son de la marca Yes, esta está un poquito más pequeña que las Thomas, como pueden ver ahí, una diferencia bastante grandecita, también solamente con un cierre en la parte de arriba, y aquí tienen otra, esta sí tiene sus handles, y es de la de, si puedo ver el precio, les digo, $25 dólares, déjenme abrir, esta es así, cierra aquí, tiene otro compartimento aquí, y luego tiene el compartimento de abajo, que trae esta bolsita, y otra bolsita en la parte de más abajo, bastantes compartimentos, me gusta, y vean, tiene su ganchito para colgarse, así que eso también, me encanta. En zapatitos, mis amigas, están pero llenísimos de chanclitas. Ahorita vamos a mirar para qué lado, ¿qué? Vean, aquí veo estos de la marca Sketchers, son de niñita, solamente $25 dólares. ¡Qué bonitos! Se me hacen bien diferentes. ¿Tendrán lucesitas? ¡Sí tienen luces! Yo me los quiero llevar para mí, me encantaron, y aquí tienen estos náuticas, sí les dije de cuánto eran, ¿verdad? Sí, $25 dólares. Estos no tienen luces, pero están muy coloridos, de solamente $15 dólares, y aquí tienen más de esos, vean, como que alguien se los iba a llevar todos, pero se arrepintieron y los dejaron aquí en la sección de mujer. Están hermosos. Ok, marca Reef, en chanclitas, por $17 dólares, peluditas, así, para cuando está bien frío. Chanclitas, de $6.50, de la marca Nautica. Ando buscando guarachito, nada más que como que todavía no han llegado. Seca, $13 dólares. Tomis, de $13 dólares también. Y aquí tienen Calvin, toda plástica, era de 10, la tienen por 7 ya, y están en tamaño 8. Estos bebés, ¿se acuerdan que se las enseñé en diferentes colores? Parece que se las enseñé así, y en rosadito, así como las que tienen ahí abajo. Aquí las tienen, este verdecito, por $15 dólares. Y parece que sí las tienen en diferentes tamañitos. Nauticas, $10 dólares por estas. Tiene colchonadito en la parte de adentro. Chanclitas, ahí mis amigas, de todos los tamaños. Ustedes nada más díganme qué tamaño andan buscando y yo se los encuentro, ¿ok? O más bien, ¿qué marcas? Ok, empezamos aquí en zapatitos con estos de la marca BB. Todo negros, en tamaño 9, por $25 dólares. Están grandecitos. Y aquí están unos tomis en $8,5 dólares. $28 dólares es lo que están pidiendo por estos. Y son así de la parte trasera. Estos tomis llegaron hace tiempo, se acabaron y parece que están volviendo a llegar. $15 dólares por ellos. Son así, pero van a ser en tamaño grande. Casi estoy segura. Levi's. Son en tamaño 9 y son de $25 dólares. Pensé que eran sketchos al principio, pero no. Son de la marca Levi's. Mis amigas, es increíble cómo está lleno de zapatos. Hay mucho que es de marca, pero como que ya está escogidito. Y mucho que no es de marca. Estos son de $17 dólares. De la marca Ernie Map. Muy coloridos. Nada más filas. Que son así. Estos son en $8,5. Y son de solamente $25 dólares. Y tienen bebés así, los he mirado en dorado y en plateado. Estos son los plateados. Estos son en $25 dólares. Pero como les digo, también ha llegado el dorado. Zapatitos de la marca New Balance. $35 dólares por estos. ¿Ven qué bonitos? ¿Cuánto color? Que son estos tacones de la marca Yes. En tamaño 9. Ya los miramos. En cuanto les mire el tacón y me acordé. Dorado de Rock'n Candy. $17 dólares. ¿Ven esas trenzototas tan bellas? Y aquí tenemos Skechers. En este bello color. Son así muy coloridos de la parte de abajo. $40 dólares por estos. Vamos a ponerlos arriba. Está muy lleno aquí en la parte de abajo. Chanclitas de $25 dólares. Por dentro el material está suavecito. Es como plastiquito, pero muy, muy suavecito. Me gustó. Es así. Siento que van a estar cómodas. No me gustan mucho esos boraches porque siento que muchas veces esto que tiene aquí le cala a uno. O lastima, pero esos se sintieron muy cómodos. Calvin. Nacer tamaño grande es tamaño $11. $30 dólares por ellos. ¡Qué bellos! Aquí es. En negro. Estos están rebajados de $20 a solamente $13 dólares. Son planos. Y aquí tienen los doraditos. Aunque les había platicado que también llegaron de la marca bebé. Son así. Y son del mismo precio exacto. Ok, mis amigas. Les digo lo que hice. Me fui por toda la sección de grande y saqué todo lo de marca que fui encontrando. Mucha gente viene aquí a comprar ropita así que no son de marca reconocida. Sí, muchos veremos y compramos así blusitas, pero estas tiendas son reconocidas y son visitadas por personas que quieren marcas a precios rebajados. Ese es el chiste pues de estas, o el propósito de estas tiendas. Así que aquí vamos, ok. A ver qué sorpresas nos encontramos. Esta es de $20 dólares en grande de la marca MK. Michael Kors siempre llevan con sus blusitas. Y estos son como studs, ok. Yes, de solamente $15 dólares en rosadito con sus besitos. Calvin, crop top, muy colorida, $13 dólares por esta. Otra Calvin y también tiene studs. Esta es de $17 dólares en negro, ok. Es negra, negra. Calvin de $13 dólares, pero esta solamente tiene su Calvin ahí en pequeñito. Tommy Hilfiger. Esta es en rosadito de $15 dólares. Vean, se le puede poner su amarradita ahí o la pueden soltar si ustedes gustan. $15 dólares por esta de la marca Yes. Igual negra, negra. Ya ven que mi teléfono no le hace justicia al negro. Aquí tenemos otra Yes con brillitos. Esta es de $15 dólares y es así. Precio original de ella, mis amigas, era de $30. Así que se la llevan a mitad de precio. $15 dólares por esta con sus palmitas. Y estas son lentejuelas. DKNY. De $20 dólares. Esta Dressy esta. Aquí tienen otra Dressy de $20 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Precio original de ella era de $60 dólares. $15 dólares por otra Yes, cuellito en B. Puma de $13. Y aquí tienen otra Dressy de $10 dólares en solamente $15 dólares. Y ya mis amigas, como les digo, hay muchísima ropita que es de marca como Adrián Vitidini, Rachel Zoe. Pero como les digo, todas, muchas de nosotras venemos aquí por las marcas. Fila de $10 dólares. Ok, mis amigas, nos vamos. Que el eterno me los bendiga. Nos miramos mañana. Adiós. 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 Adiós.